Con el próximo combate, modalidad kickboxing amateur, sube a la esquina roja con 75 kilos en la balanza, integrante John Tiger Sanjavier, el joven deportista chileno, Rilan Quijada. Entonces ya llega el primer contrincante de esta cuarta pelea, 75 kilos kickboxing amateur, Dilan Quijada del John Tiger Sanjavier. ¿Quién es el contrincante? Un rival a la esquina azul, marcó 75 kilos netos en la balanza, este el team, Aranto Clan Reiner, el joven deportista chileno, Luis Almonací. Comate de exterrao por uno y medio y uno de descanso, árbitro el internacional Andrés Améstica. Ahí está la presentación, Dilan Quijada contra Luis Almonací, 75 kilos. ¿Alguno adelanto de lo que podría pasar en este combate, alguna opinión de los peleadores? Bueno, tengo un poco más de conocimiento y conozco al entrenador Dilan, Javier, de San Javier, John Tiger, es un gran competidor. Bueno, esperemos que dieran de una buena pelea. Hola, Javier, anteriormente quería hacer un saludo a toda su comunidad, la cual quiero destacar que se adelantó y mandó un saludo previamente por redes sociales. Va a ser una gran pelea, vamos a la edad de kickboxing, ellos están en 75 kilos, van a debutar, espero que de una buena pelea. Acá vemos una complicación en pocos los colores, pero recordar que las canilleras rojas son la esquina roja y negras a azul. Las indicaciones del árbitro, tres play ante todo. Efectivamente, un combate pactado con el rival, no el enemigo, quiero ganarle, quiero hacerlo mejor, eso es el espíritu que prima. Y nos vamos con el primer round, y el competidor azul salió absolutamente con todo. Luis entró con una intensidad increíble para demostrar su potencia, que un encadenamiento bastante, bastante bueno. Sí, Dylan busca la forma de salir de esta presión que puso Dylan. Recordemos, 75 kilos kickboxing amateur, amateur no tiene nada. No, no, amateur no implica el entrenamiento, como pueden ver. Luis, de 1-1-2, Fren Reiner, no, Reiner, tiene una potencia increíble, se mantiene firme. La idea de esto es ver cómo Dylan maneja aquello. Recordar que son tres rounds, puede que un round se mantenga muy bien, pero otro no. Eso es importante lo que decías tú. Quizás a lo mejor puede ser contraproducente salir con tanta energía, porque al final es bastante horrible, por lo que hemos visto que el físico no responda. Efectivamente, hay que ser, bueno, aquí le demostró la intensidad que pueden tener sus puños y piernas. Veamos el combate. Luis Almonacid salió con todo y Dylan Quijada del John Tiger San Javier busca la forma de salir de este acorralamiento que lo tiene sometido Luis Almonacid del War Rank 2 Clan Raider. Bueno, Dylan no creo que se quiera dejar llevar por solamente esto, como lo mencionó en su esquina Javier anteriormente, Dylan lleva esperando ya más de un año y medio para poder pelear y debutar. Así que yo no creo que Dylan se rinda tan fácilmente, va a dar pelea hasta el final. Sí, los últimos 10 segundos en el rincón rojo de Dylan Quijada le dice que levante las manos, que mejore un poco más la defensa. Y ahí sacaba el primer round, qué intensidad de primer asalto. Efectivamente, Cristian, hubo un round muy intenso y creo que Dylan esperaba tal vez partido de otra forma, pero Luis fue bastante inteligente, llevó la pelea a su ritmo, a su intensidad y levantó un aquel punto. Mika, algún comentario. Aquí tenemos otro saludo para Luis Almonacid, éxito, eres el mejor, vamos con todo, tú puedes, de tu prima Sigrid desde San Bernardo. Ahí está entonces para Luis Almonacid, la prima de San Bernardo, viendo en vivo esta transmisión que llega a sus hogares, gracias a Ego Fight, la productora que hace posible esta entretenida velada de atos marciales. ¿Cuándo viene el aviso para el segundo asalto? ¿Cuál es tu resumen del primer round? Creo que en este caso la esquina azul mantiene esta suerte de ventaja, de supremacía en el round. Darwin, su esquina, lo ha manejado muy bien, el estilo que le ha entregado, porque vaya que se mantiene bien. Y Luis Almonacid nuevamente sale con todo y a Dylan Quijada le dicen que levante las manos porque el contrincante de la esquina azul está lanzando golpes bastante peligrosos. Sí, Darwin le está dando instrucciones a este caso Luis, que empieza a usar los uppercutts para aprovechar la guardia abierta y baja que está teniendo Dylan. Por otro lado Javier le da las instrucciones de Dylan que suba la guardia. Le dice que salga donde está la guardia para que no mantenga esa suerte de aguante constante de golpes potentes que está entregando Luis. Y ahora está ocurriendo lo que conversábamos recién, que está bajando un poco ya la intensidad y el ímpetu, entonces ahora ya se vuelve más táctico el combate. Exactamente, pero quiero mencionar que aún así Luis tiene un buen entrenamiento, el maestro Darwin hizo un muy buen entrenamiento con él. Excelente, sí, excelente estado físico y también recién bastante buen golpe, un buen derechazo de Luis Almonacid que conectó al contrincante. Exactamente, 75 kilos esta pelea a Mateur, ambos están debutando. Les recuerda dos veces que no debe tomar al contrincante. Bueno, como pueden ver, le acaba de avisar exactamente el álidro a Mestica, a la esquina azul, a Luis, que no debe tomar al regalo al momento de pelear. Sí, fue la tercera. Eso fue en contra porque le va a quitar puntaje, recuerden que en este momento lo importante es la forma de puntuar y eso le va a afectar al récord que va a entregar hacia los jueces. Clarísimas las instrucciones desde la esquina roja que mantenga la distancia con las manos para evitar el ataque de Luis Almonacid. Les digo, últimos 10 segundos del segundo asalto y el combatiente de la esquina roja no puede salir del rincón gracias a la presión que pone Luis Almonacid. Perfecto, va a entrar Catalina con el letrero del tercer Raúl. Más saludos por ahí de las redes sociales. Tenemos más saludos. Aquí un saludo a Nelson Morales desde Wynn. Tenemos también para Luis Jara, acá estamos apoyándolo a su familia que lo ama. Qué lindo que la familia apoye. Y un saludo para Javier Morales de acá, de San Javier. San Javier, entonces, ya se nota el cansancio dentro de los dos competidores. Y si me dicen a mí, yo creo que Almonacid tiene cierta ventaja, ya que salió con mucho más ímpetu y a la vez dirán que Jara no ha sabido contrarrestar esta furia del contraincante. Es cierto, pero esperemos que, como dicen, nunca se sabe lo que puede suceder hasta que termine la pelea. Así que esperemos que Dilan pueda remontar y dar una buena pelea en esta parte final y llevarse quizás la victoria. Nunca se sabe lo que puede pasar. Sí, le siguen diciendo a Dilan que Jara que mantenga la distancia con sus brazos para evitar la remetida de Luis Almonacid, que vamos a ver si le alcanza el fuelle en este tercer ron. Sí, efectivamente. Bueno, al parecer sí. Salió con todo. Se le quita un punto. Recuerden, la autoridad máxima es el árbitro. Si el árbitro dice que se detengan, debe obedecer. No continuar el golpeando por un tema de espíritu deportivo, pero también, sobre todo, por un tema de competición. Bueno, recordamos entonces un punto menos para Luis Almonacid al final cuando sea el recuento de los jueces. La mano, la mano, dos manos, sale. si le piden más orden menos ímpetu y más orden en este tercer round ya donde se empiezan a decidir las cosas lamentablemente para las pretensiones de la esquina azul al Monacir perdió un punto bueno, se recuerda que la idea de esto es que sean bastante competitivos quizás lo que está haciendo Luis no sea bien visto el hecho de bajar la guardia recuerden, la idea es una pelea bastante limpia, demostrar deportividad y respeto por sobre el rival eso no debe es para subir la guardia mantener siempre el respeto si bien puede estar terminando la pelea no debe hacer ese tipo de mofa o de intención si, le dice al Monacir también que suba la guardia como comentaba recién bajó un poco la guardia puede ser peligroso si, ya se ve también al Monacir que sangra bueno, Maris último de segundos y ya acaba el combate terminó el combate bueno, ahora vamos a esperar la decisión de los jueces de todos los combates puedo decir que este ha sido el más intenso donde quizás se revertieron se pudo ver mayor número de golpes si, efectivamente bueno, acá pueden ver que el golpe de la esquina azul fue bastante fuerte Dylan de San Javier dio una gran pelea su debut bastante fuerte su rival para debutar y por otro lado Luis una declaración tremenda si bien tenía algunas técnicas que tal vez eran de otros estilos demostró un bastante control y potencia y técnica por sobre todo en su desempeño pese a bueno a los avisos reiterados que le entregó el árbitro Améstica y el punto descontado si, también se puede apreciar en los rostros de los contincantes que los dos lograron conectar buenos golpes también veamos la decisión de los árbitros vamos a esperar la decisión de los jueces en este espectacular combate de dos jóvenes promesas nacionales finalmente lo que conversábamos pese a la intensidad que comenzó el combate igual terminaron bastante enteros ambos señoras y señores público conectado a streaming live aquí está la decisión de los jueces ganador por decisión unánime Luis Almonací ya está y pese al punto menos Luis Almonací seguidamente el combate salió con todo desde el primer segundo desde el primer segundo demostró su ímpetu su fuerza su potencia así que no es sorpresa que vaya adquirida esta victoria pese al descuento del punto por parte del árbitro y como corresponde se despiden caballerosamente y culminamos el cuarto combate de la jornada